El ritmo y sabor de la agrupación musical Los Temerarios han sido disfrutados por miles de personas. Sin embargo, además de tener habilidad para la composición, el conjunto también se caracterizó por sus tórridos romances, principalmente de su líder, Adolfo Ángel Alba, mejor conocido como El Temerario Mayor. El cantante y compositor mexicano ha mostrado a lo largo de su carrera que tiene corazón de condominio, pues actrices y cantantes han sido solo algunas de las chicas que se han robado sus sentimientos. El Temerario Mayor ha tenido más que una amistad con personajes como Verónica Castro, a quien conoció en 1992, cuando su agrupación se presentó en el programa que conducía. El tema musical La mujer que soñé fue compuesto por Adolfo especialmente para Verónica Castro, y esa noche lo interpretó frente a ella. Se dice que después de eso ambos salieron por algún tiempo, sin embargo, el amor se acabó por razones desconocidas. Otra de las famosas con las que se le relacionó a El Temerario Mayor fue la actriz Chantal Andere, quien dijo que Adolfo era petulante, además de tacaño. La conductora de Univision Odalis García. También estuvo en la vida amorosa de Adolfo, pero la relación no se mantuvo por mucho tiempo. Otra de las mujeres con las que salió El Temerario Mayor fue Alessandra Rosaldo, la actual esposa de Eugenio Derbez. Ninguno de los dos confirmó una relación, pero los fanáticos de ambos explicaron que sí tuvieron algo que ver. Ninel Conde fue una de las féminas que salió con Adolfo por algún tiempo. Mariana Seohane también fue novia de Adolfo, además de que él fue el productor de sus primeros discos. La modelo y actriz cubana Sissy Fleitas. También fue pareja de El Temerario Mayor, pero solo estuvieron juntos dos meses. Adolfo se casó con la modelo argentina Gabriela Guilino en 2003. En 2010, se divorciaron por supuestas infidelidades por parte del cantante. ¿Qué opinas de los romances que vivió El Temerario Mayor?